Cada año, el mal uso de los fuegos artificiales la arruinan las celebraciones del 4 de julio a miles de personas. Los sparklers o luces de bengalas que pueden parecer inofensivos son muy peligrosos para los niños pequeños ya que pueden arder hasta una temperatura de 2000 grados. Esta temperatura es capaz de derretir algunos metales o vidrios. En todo momento debe de haber un adulto supervisando a los niños que juegan con fuegos artificiales. Siempre compre fuegos artificiales en puntos de ventas aprobados. Aquellos que vuelan o explotan son muy peligrosos e ilegales en el condado de Miami-Dade. Nunca apunte a nadie con fuegos artificiales. Siempre mantenga a los alejados del cuerpo y nunca intente reencender o levantar fuegos artificiales defectuosos. Tenga siempre a mano un cubo de agua o extintor de incendios y en caso de emergencia, llame al 911 inmediatamente. El Departamento de los Bomberos de Miami-Dade les desea un seguro y feliz 4 de julio.